Tengo dinero, tengo fraud, tengo todo lo que no tienes tú Tengo mujeres, de una familia, nada de rucas, todas jovencitas Cuando me ven entrando a la casa, ellas solitas, abren las patitas Manos del año, cualquier modelo, y si me aburro programo otro vuelo Pido escenarios, piso a tu hermana, el nuevo pito en primera plana Rállate la boca, que es lo que vas a contar Ya no cuento los billetes, no tengo que empezar Ahora vámonos, es que yo vivo de lujo Sueno tan genial porque el burger me produjo Vamos a la calle para ver que va a pasar Si todos pido con cualquier mamá popular Que me paso drogando toda la semana Junto con Michelle Andrea y la marihuana Nadie me controla, nadie me seduce Aunque me vayas, ahora sí me llevo en cruce ¿Quién me da batalla? Nadie me conozca Yo soy electricidad y te eres una mosca Yo necesitaba expresar lo que sentía ¿Quién iba a decir que en el trap lo conseguiría? Ahora acabo con mucho billete en efectivo Yo nunca trabajo para mi diario festivo Mi hija de las que me cuelgan es el pecho Quiero retarme de frente pero no te puedes Si quieres una mosca, ponte mucho a mis redes Te vas a callar la boca, maldito amor Inger, todo lo haces mal porque todos vengo a riñer Yo pateo a todos los que se pongan enfrente No me importa si es mujer o si es un pulpo verde Ahora me despido, tengo que atender a Andrea Te puse las letras, ponte que la lea Igreo ¡Suscríbete al canal!